Y que pasaste a hablaría, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al modo carrera con el Milan Y vamos a continuar, espero que se esté escuchando bien ya el audio He hecho varias cosillas, he puesto por Twitter un par de imágenes, he abierto el micrófono Y tenía un tornillo suelto, se lo he ajustado Y también he cambiado la entrada del USB, tenía puesto el micrófono en una Lo he puesto en otra y parece que ahora va bien No sé, he hecho varios cambios, pues por si acaso, he estado limpiando un poco los cables La típica de soplarle al cable, la habéis hecho siempre seguro Soplarle un poco al cable y volver a ponerlo y funciona Pues más o menos parece que funciona, he probado y va bien, así que confiemos en que no va a ocurrir ningún problema durante este episodio Ya hemos tenido dos vídeos con el audio chungo, espero que no sean tres Espero que no sean tres, tuvimos el de ayer del Wolfsburgo y el del Camino Así que espero que ya hoy vuelva a ir bien Nada más, nada más que comentar por este lado y vamos a darle ya caña al Milan Porque estamos aquí con la Europa League, que si partidos internacionales, que si la Liga, que hay aquí cuatro partidos seguidos Mucha locura, ¿vale? Vamos a ir empezando con calma, con tranquilidad Estamos ahora mismo cuartos, ¿el objetivo cuál era? Era Champions, ¿no? Efectivamente A ver, ahora mismo no estamos lejos Pero sí que es verdad que la Liga ha empezado flojo, la Liga va a subir, lógicamente Y el Inter a Roma están fuertes también La Sampdoria Pues ahí estáis viendo la Sampdoria, ¿no? Que no sé qué hace tan alta Pero bueno, vamos allá contra la Irlanda del Norte No voy a jugar, no, 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 no No, 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 lo siento mucho, pero no voy a jugar, es un amistoso además Vamos a ver si ganamos y no ganamos tampoco pasa nada Porque es un amistoso, como digo Bueno, espero que se esté oyendo bien, de verdad, ¿eh? Lo digo en serio Espero que sí Hemos remontado ese gol inicial de McKay No sé Me ha sorprendido ese gol de Irlanda del Norte Pero no lo he comentado porque, a ver No íbamos a perder con Irlanda del Norte Y así, así Vale, avanzamos y tenemos el partido ahora contra Lelas Verona Lelas Verona Lelas Verona Este equipo es más bien flojito, ¿no? Es un equipo al que yo creo que podemos ganar sin muchos problemas Vamos a ver un momento el calendario No, otras ligas no, gracias El calendario quiero ver He visto antes los goles que llevo y llevo seis goles en seis partidos de liga Estamos flojeando un poco, ¿vale? Es una realidad Es una realidad que estamos flojeando un poco A ver, pues yo creo que vamos a ir con suplentes Porque después viene Galatasaray y la Europa League Galatasaray es un equipo Champions, tío No sé qué hacen en Europa League Lo digo en serio, ¿eh? Lo digo en serio Galatasaray es un equipo Champions No me jodas Estoy viendo aquí Estoy viendo aquí Que podemos hacer ya un intercambio, ¿no? ¿Cobacic es Buenaventura? Creo que sí, perfectamente Vale, pues... Pues ya está Tampoco hay que pensárselo mucho más Si Cobacic tiene la misma media Y es más joven que Buenaventura Pues Cobacic titular Hay que confiar en la juventud Buenaventura sí que es verdad Que es un jugador que me ha dado un buen rendimiento y todo eso Pero... Se lo ha comido Cobacic A ver, vamos a cambiarlos aquí también Buenaventura suplente Y Cobacic titular Pues... Ya está Ya está Pues nada, vamos a... Vamos a ver un momento Eh... Manquillo o Manquillo ¿Por qué está Manquillo de suplente? Buena pregunta Ah, vale Manquillo está de suplente Porque Manquillo es el lateral del show titular Vale Disculpadme Pero estoy un poco perdido, ¿vale? Hace tiempo que no grabo En modo cargado en Milán Vale Pues... Ya está En principio está todo listo Para continuar Falta un central Vale Vale, Sule que está lesionado Sí Vale Ya está Ya está Ya no miro nada más Venga, al partido Joder, tío Tengo que cambiar esto Venga, ya Ya Partido Vamos a ganarlo ¿Vale? Vamos a ganarlo, joder Vamos a ganarlo Verona a Milán Nos jugamos tres puntos importantes realmente Estamos ahí con dos empates Una derrota en seis partidos solo Hemos empezado no muy bien, digamos Arias marca gol Perfecto Arias marca gol Y estamos ganando La Roma está perdiendo Bien Bien, buenísimo que la Roma esté perdiendo Entra Borja Mayoral Marca Hazard Empata no Marca Silva Para el Elas Verona Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Tres Tres, tres Uno, dos Tres, tres Uno, dos Tres puntos Uno, dos Y tres puntos, claro Sí, sí, sí Un, dos, tres Nada, me callo Estaba haciendo antes pruebas y todo eso Y estaba diciendo cosas así, ¿no? Un, dos, tres Ola, FIFA No sé qué Sí ¿Vale? Sí Por eso estaba ahora con la tontería Vale, estamos con seis puntos por lo que he visto ahí El Galatasaray creo que también está con seis puntos Así que Qué bien, ¿no? Qué bien Nos vamos a jugar la primera plaza con el Galatasaray Un equipo muy fuerte, ¿eh? La verdad Para estar en una fase de grupos de la Europa League Y que me haya tocado a mí, joder El Galatasaray es un equipo fuerte Porque el Galatasaray es un equipo que suele jugar la Champions Joder, ya me podría haber tocado un grupo más facilito, ¿no? Me podría haber tocado el Rangers en el grupo O el Pau de Atenas O alguno de esos A ver, el Grasoper y el Legia Y el Legia, pues, son equipos flojitos, ¿no? Pero el Galatasaray El Galatasaray nos puede joder bastante Vamos a jugarnos la primera plaza con ellos Y este es el primer partido Que es en casa En casa no podemos fallar, ¿vale? En casa no podemos fallar ¿Vale? Ya el partido de fuera contra el Galatasaray Mira Pero este no podemos fallarlo Si fallamos este Nos olvidamos de acabar primeros Eso no es realidad Porque si fallamos aquí Tenemos que ir Al estadio de Galatasaray A ganar al Galatasaray Y eso, pues, no va a ser muy sencillo No va a ser muy sencillo Y más teniendo en cuenta que si no ganamos Es que si no ganamos en casa que tenemos ventaja Pues imagina afuera Eh, se están buggeando los menús, ¿vale? Se están buggeando los menús Y no, no, no me gusta demasiado Vale, ahora parece que va bien Se estaba buggeando, ¿eh? Se estaba buggeando Iba muy lento Vale Vamos allá al partido Vamos allá Snyder seguirá por ahí Wesley Snyder Snyder o Snyder No lo sé, tío Nunca lo he sabido, ¿eh? ¿Cómo se pronuncia, tío? ¿Snyder? ¿Snyder? Da igual Sabéis de quién hablo Vamos a ganarle a A Wesley Si lo llamamos Wesley No me equivoco Vale, está ahí también Está Bruma Podolski Karole Está Karole Empata manquillo Vale, bien No sé quién es Karole Pero ha marcado gol No sé quién es Pero ha marcado gol Estamos 1-1 Vale, estamos 1-1 Acaba la primera parte Marca Onda 2-1 Onda es la estrella, tío Sin duda Han cambiado Wesley Estamos ganando 2-1 Ha entrado Nian Nian puede marcar un gol Nian puede marcar un gol Lo sabéis No va a marcar ese gol No va a marcar ese gol 2-1 A ver, sí, bien Bien, hemos ganado, vale Pero Me gustaría haber marcado algún Que otro gol más Porque habéis visto que En igualdad de puntos Galatasaray nos gana Tiene una diferencia de goles mejor Así que yo creo que ahora mismo El acabar primero Pasa por No perder El siguiente partido Contra Galatasaray Y lógicamente No fallar contra Grayshopper ni el Legia Pero Eso lo doy por hecho A ver, estamos quintos Con un partido menos Pero Quintos Quintos al fin y al cabo Tenemos que ganar Y vamos a ver si lo hacemos La Sampdoria está a 3 puntos ya Y no sé quién está líder La Roma, supongo Vale, pues Vamos a por la victoria Contra Genoa En casa Genoa es un equipo Que toca los huevos Bastante Pero 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 que lo vamos a hacer A ver Tendremos que jugar con ellos Tampoco podemos obviar el partido Genoa es un equipo Que toca los huevos Vamos a ir con suplentes Porque los titulares Acaban de jugar No sé cómo vamos a ir Marca Suso Bien Joder No esperaba un gol tan pronto La verdad Pues con esto Encaminamos el partido Hacia la victoria Sin duda Vamos a ver Sigue avanzando esto No hay goles de Genoa Si queda un segundo nuestro Pues bien Marca Arias Pues ya está Pues ya está Como están los laterales hoy Marca Bonaventura Como están los laterales hoy Ha marcado Arias ya dos goles Y Manquillo uno Increíble Increíble el rendimiento De los laterales hoy Ijeanacho no ha marcado No ha marcado Ijeanacho Ya marcará No hay prisa Borja también está saliendo Algún partido ahí de suplente Borja ahora mismo No tiene mucha media Hay que Hay que meterle Entrenamiento todavía Ya marcará goles Finalización de Borja Ahora mismo 83 Camino de 84 Bien Bien Está bien No me voy a quejar La verdad Seguimos Seguimos avanzando Estamos ahora mismo Terceros Hay un empate a 4 Joder Hay un empate a 4 Entre Inter, Roma Sampdoria Y nosotros El Mirad Pues vale Bien Anda mira Anda mira Quien aparece por ahí Si es la Juve Anda mira La Juve Hemos partido el miércoles Y sábado Pero es que está en la Juve A ver ¿Cómo está el equipo suplente Para jugar contra el Crotonet? ¿Cómo está el equipo suplente? Está tocadillo Está tocadillo Pero yo quiero Yo quiero ganar a la Juve Además jugamos en casa Creo que podemos ganar a la Juve El siguiente partido El Crotonet está en descenso Pero ha marcado 11 goles Me va a meter uno seguro Ha metido 11 goles en 8 partidos Ha metido más goles Iba a decir ¿Ha metido más goles que yo? No Antes de empezar el episodio Si había metido más goles que yo Lo había mirado Ahora mismo No lleva más goles que yo Lleva los mismos Que no es poco Que yo estoy tercero Y ellos están terceros también Pero por la cola Vamos a ver Contra el Crotonet ¿Qué pasa? Lleva muchos goles Pero está en descenso A ver Vamos a ganar a este equipo ¿No? Confío en mis suplentes Tío Vale Gol de Young A ver Esto lo daba por hecho Habían metido 11 goles en 8 partidos Sería imposible que no marcasen en este Marca Suso Vale, bien Y ahora un segundo gol De Igean 8 Por ejemplo Buenaventura Nian Quizá Gibbs Arias Borja Borja que ha salido Borja Borja No Nian Sí Sí No es Borja Es Nian Me da igual Venga Sí Había que celebrarlo Joder Sabía que iba a marcar Os juro que sabía que íbamos a marcar No sabía cuándo También lo digo Pero Ahí ha llegado el gol de Nian En el 89 Y al límite Jugando ahí Jugando ahí al límite Tío Increíble Ganamos el partido Y nos ponemos líderes Toma ya El Inter ha empatado La Roma ha perdido Y la Sampdoria no ha jugado Vale Se ha deshecho completamente ese empate a 4 Probe de prensa Bueno Completamente no Si la Sampdoria ha ganado Volveríamos a empatar Pero ya no seríamos 4 Seríamos 2 Vamos a seguir Porque ahora tenemos la Juve La Juve La Juve La Sampdoria qué La Sampdoria ha empatado Vale Perfecto Somos líderes Somos líderes Ojo Ojo cuidado A ver Yo no he pensado en la posibilidad De ganar la liga Pero ni mucho menos Empatamos al comienzo Contra el Torino en casa Y también contra la Fiorentina Yo en ningún momento He pensado en ganar la liga Pero Todo el tiempo que estemos líderes Bueno es Cuanto más arriba Mejor El objetivo ya sabéis Es quedar Segundos o terceros No más Estoy mirando Y Romagnoli Está bastante Quemado Pero es que Gómez no está mejor Es el problema De que se lesione un central Y no tengamos un recambio Quizá debería haber subido Uno de la cantera Y haberlo puesto Algún partido Quizá Ya es tarde Ya es tarde Ya no se puede hacer Nada con eso De hecho El tema del filial Cómo está Tenemos aquí el filial Pero los ojeadores Creo que están De vacaciones Ojeadores Estáis de vacaciones ¿Verdad? ¿A qué fecha estamos? 28 de octubre Día 28 de mes Yo creo que es un buen momento Para mandar a los ojeadores Vale Pues este va a ir a España Ya que es español Y siempre lo mando a España Siempre mando a uno a España Pues porque soy español ¿Qué queréis que os diga? Este es alemán El otro que nacionalidad tiene El otro es checo Pues este alemán Lo vamos a mandar a Italia Porque estamos en Milán Estamos en la liga italiana Y el checo Lo vamos a mandar A algún país De Sudamérica Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo No, no Mira, lo voy a mandar a México Que a México Sé que tengo suscriptores De México Y creo que nunca Lo he mandado a México O pocas veces Así que lo vamos a mandar allí Vale, listo Lo de los ojeadores Y ahora llega el partido El partido Un partido potente Milán-Juventus Nosotros jugando en casa La Juve que está ahora mismo ¿En qué posición? Décimos Dan un décimo Podemos ganar a la Juve Podemos ganar a la Juve Perfectamente Y vamos a ir a por ellos Con Chicharito Con Ribery Con Onda Con Parejo Kovacic Thiago De Zilio Lemos Romagnoli Manquillo Y en la portería Donoruma Es que puede que se vaya este verano de Milán No lo sé No lo sabemos Ninguno de nosotros Lo veremos A lo largo del verano Marca Thiago 1-0 Vale, bien Perfecto Dos de Thiago Empezamos ganando a la Juve Bien ¿La Juve tiene mejor equipo? Sí, lógicamente Lo estáis viendo Pero podemos Podemos hacer algo Podemos yo creo que ganar Estamos ganando ahora mismo De hecho Ha entrado Zule Zule estaba cansadísimo Ojo, ojo, ojo Va a acabar el partido Acaba el partido Ganamos a la Juve Perfecto Perfecto Tío Hemos ganado a la Juve No sé si es la primera vez Que ganamos a la Juve Puede que sí Puede que sí No lo recuerdo Pero seguramente Es la primera vez Que ganamos a la Juve En este modo carrera El Milan sigue su racha victoria Si hay tanto Hemos entrado ahora En una racha muy buena Hemos entrado en una racha Muy, muy buena Tenemos partido contra Legia Legia de Varsovia No sé si es que en casa o fuera Lo veremos ahora Pero vaya Sea en casa o fuera Es un equipo que A priori Flojito A priori es un equipo Flojito Aunque claro Al Madrid le sacó Un empate a tres Que después en Madrid Ganaba la Champions Pues sí Pero Legia Tiene ahí el recuerdo Que le sacó Un empate al campeón De la Champions A ver Hay que tener cuidado Con eso No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? Unas ganancias De tres millones Con las ventas de jugadores En la cantera En un plazo de dos temporadas Vale Tengo que Tengo que fichar jugadores Para la cantera Subirlos al primer equipo Y venderlos Muy bien Muy bien Menús Os queréis mover Vale, gracias No recordaba yo eso He hecho bien En mandar ya A los ojeadores Hay que estar adentos Porque Espérate Temporada restante Es una Temporada restante Es una Está contando Esta misma temporada O O esta es la primera temporada En la que Se tiene en cuenta eso No lo sé Pero si esta es la segunda temporada Es decir La última En la que se tiene en cuenta eso Tenemos que venderlos En el mercado de invierno Y estamos en noviembre No vamos muy bien No vamos muy bien Suso No te quejes Suso Si se ha estado marcando Un montón de goles Ahí antes No te quejes No te quejes Partido contra el Legia Creo que el equipo Llega bien Lo bueno En la Champions Los partidos Pueden ser en martes Miércoles En Europa League Son el jueves Así que realmente Teniendo un partido El fin de semana anterior Pueden llegar bien De forma Veis que el equipo Llega bien Riveria un poquito Cansado Pero lo demás Está bastante bien Sule llega bien No Llega tocadillo Ha jugado antes Contra la Juve Unos minutos Que no sé por qué Lo ha sacado Se le ha ido a la cabeza Al segundo entrenador Pero bueno De momento De momento No vamos a poner azul No vamos a arriesgar Y vamos a jugar Contra el Legia Vamos a ya 9 puntos De 9 Espero que después De este partido Sean 12 de 12 Es clave Ganar a Legia Es clave Ganar A Grasshopper Y es clave No perder Contra el Contra el Contra el De hecho Diría que es Incluso más importante Golear Es que lo importante En este partido No es No es ganar Lo importante Es golear Es que la victoria Se tiene que dar por hecha No podemos Empatar Ni perder Este partido Gol de Radovic Gol de Radovic A Radovic Ese no lo conoce Ni en su casa Pero bueno Ni ha marcado empate Ni ha marcado empate ¿Y quién marca El gol de la victoria? Chicharito ¿Quién va? Onda No me jodas No me empecéis A joder Pues sí Sí que me empecéis A joder Venga Un aplauso Un aplauso Aquí a Legia Y me ha sacado Un empate Se nos complica Se nos complica La Europa League Se nos complica La Europa League Porque con esto ya Casi confirmamos Que vamos a pasar segundos Casi confirmamos Que vamos a pasar segundos Diréis ¿Por qué? Porque tenemos que jugar En casa de Galatasaray Y Galatasaray Sin un equipo Más o menos Similar a nuestro En cuanto a valoraciones Entonces No va a ser fácil Ganar ese partido La clave está No perder Contra Galatasaray Después de haber pinchado En este partido Ya Tenemos que No perder Contra Galatasaray Eso también Lo teníamos que hacer antes Pero Ahora Con más Con más motivo ¿Podemos discutir Mi salario De ciclo? Pues sí Supongo Vamos a ajustar esto Por si acaso Pide más Y No sé cuánto No sé cuánto cobra De ciclo Aquí en el equipo Tiene que ser De los que Cobra poquito Es de la cantera Efectivamente Es de la cantera De los que cobra poquito Pues no pasa nada Te subo el sueldo Ya que eres jugador titular Eres un jugador Importante en el equipo Y ya está Vamos a seguir El tema de contratos Por cierto Sé que me avisan Pero hay tres jugadores A los que se le acaba el contrato Estaremos atentos Estaremos atentos a esto ¿Quiénes son los que más cobran? Los que más cobran Veis que son jugadores Que he traído yo No son jugadores Que estaban en el equipo Los cinco que más cobran Son jugadores Que yo he pichado Y después Honda Que Honda es el primer jugador De Milán Que aparece Increíble Increíble Pero cierto Vamos a avanzar Porque Acabamos de Cagarla un poco Partido contra Atalanta La Atalanta Con el Papu El Papu Madre mía El Papu me la puede liar Me la puede liar En cualquier momento Tenemos que ganar Si queremos Siendo líderes Porque la Roma ha ganado Esta por Ahora mismo Por delante Vamos allá Vamos con los suplentes Y vamos a ver Y vamos a ver Si el Papu No nos la liga Jugará el Papu No supongo Ahí está Con el 10 Marcanian Bien Gracias Vale Marcanian Estamos ganando Bien 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 Hemos empezado Hemos empezado bien El Papu Por favor Que no aparezca Que aparezca en el resto De partidos de la temporada Si quiere Pero Contra Mino Contra Mino Por favor Es que sé que me va a marcar Tío Y si a Nacho se lesiona Entra Borja Parece una lesión grave Cuando aparece eso Torgan Hazard Enmarca el segundo Ganamos 0-2 Bien El Papu no ha aparecido Gracias Gracias Papu Gómez Vamos a Vamos a A ver Porque Borja Borja ahora va a ser importante Parece Y si a Nacho Cuanto tiempo te has lesionado Crack Dime que es poco Tres semanas Tres semanas Hay un parón de selecciones Así que Tampoco se va a perder mucho ¿No? Una, dos, tres semanas Se va a perder Partido contra el Aquí tenemos un dilema Aquí tenemos un partido Contra el Nápoles Y después otro Contra Galatasaray Que decide La fase de grupos Prácticamente Ya veremos Ya veremos No hay prisa Lo veremos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Este Ya se ve que si es así Podéis dejar un like Estamos líderes en la Serie A Estamos líderes En la fase de grupos De la Europa League A pesar del empate Contra el Legia Y en la Copa Pues no sé cómo vamos No sé si hemos empezado Si que era la Copa ¿Qué pasa con la Copa? ¿Hay algo de la Copa? Hay aquí un partido Pero no tenemos rival siquiera Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Como he dicho Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Espero que se haya escuchado Bien el audio Espero que sí De verdad Adiós Que se haya gustado